Gio, tú solo vienes, hazlo y lo matas. ¿Eh? ¿Matarme? ¡Espera, no! Se ve inofensivo. Gio, con todo respeto, pero las apariencias engañan y no dejaré que nadie más muera. Ah, Axel, espera. Axel, te estoy dando una orden. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los X-Gamers. ¡Suéltame! Silencio, te llevaré a la cárcel. ¡Oh, Abus! ¿Vienes a traer a tu ladrón? Pues, es más especial que un ladrón. Necesito que lo pongan en una habitación muy protegida, por favor. ¡Claro, está bien! ¿Y dónde está Rafiki? ¡Ah! ¡Él se fue a otra misión! ¡Ja, ja, ja! Entonces, dinos, ¿cómo te llamas? No, no, no sé. No sé nada realmente. Vaya, sí está muy desubicado. Oigan, chicos, ¿y si le ponemos algún nombre? Sería una buena idea. Yo no tengo tiempo para esto. Vaya, desde que perdió a esa chica y a Andrés, Axel ha cambiado mucho. Ah, ya sé. ¿Se llama Arie? Yo digo que se llame Odie. Eso suena a nombre de perro. En otro universo de seguro tengo un perro llamado Odie. ¡Murphy! ¿Murphy? Hmm, Morphy. Me gusta. Bien, entonces ese nombre será. He llegado ahora para buscar a los dos supers. ¡Oh! ¡Ese poder es familiar! ¿De quién es ese poder? Amor. ¡Murphy! ¡Murphy! Gracias por ver el video.